Música Desde que todas las noches nomás se le van a entrar a llorar Desde que no rompía nomás se le van a entrar a tomar Con aquel mismo cielo se extremeció y enseñando Como sufrió por ella que está su muera la voy amando Ay, 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 ay Coraba Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cantaba Te pasiamo a dar Te pasiamo a dar Morirà 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 La luna, la soli, la luna La luna, la soli, la luna Gracias Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A una cosita sola Con sus cuartitas en pan en pan Jura Que esa paloma No es otra cosa más Que España Que todavía le espera Que regrese Las desechas Corroco Corroco Calaver Corroco 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 No llores Las perras amadas Paran ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!